Aquí estamos amigos, momento de presentar un amigazo de la casa, de la vida también. Acá hablábamos fuera del aire también, que hemos compartido tantas aventuras y desventuras, pero a la distancia y llevándolo de atrás para adelante, decimos que fueron más aventuras que desventuras. ¿Son los Toti querido? Bienvenido. Si, si lloramos, querido amigo, saludamos nuevamente. Vamos a sacar una revista en cualquier momento. Una revista. La de aventuras de Caruche y Toti. Y va a ser así como eran las patuduzú. Horizontal, ¿no? Horizontal. Sí, horizontal, claro. Horizontal, horizontal. Lo dudé, ¿viste? Lo dudé, dije, ¿cuál es la vertical? Te vi la... Claro. Bueno, bienvenido de nuevo, Toti querido. Nos vemos... Es la primera vez que... ¿Acá sí? Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece? Vos que sos así. No, no, me encanta, está buenísimo, ¿eh? Todas las pantasitas estas que hacemos un poco. No, una gran energía. Y a esta te la voy a pedir para mi cumpleaños y pongo... Ponemos todo, hacemos un show. Pero bueno, ya tengo que manguear los sanguchitos y lo hago acá. ¿Por qué no? Hemos hecho cosas. O sea que podemos hacer, transmitir mi cumpleaños que dure por lo menos dos horas y que vayan pasando amigos y vienen y cantan acá. Claro, hacemos como un caroqué gigante. Está buenísimo, lo van cantando. Ponemos la pantalla, qué grande. Bueno, momento tremendo de la banda que nunca para de tocar. Aquí estamos compartiendo la última producción también. El nuevo tema este mezclado con cuarteto y todo y rock. Un poco de lo que te gusta también. Nos quedó encima, nos quedó afuera del disco. Un tema inédito del disco, el Ate. Sí, que nunca pensamos, ¿viste? O sea, un tema que quedó afuera y nosotros lo mandamos a difusión. Es una locura, ¿viste? Que tienen ahí los moles. Pero bueno. Pero nosotros, a mí me gustan todas esas cosas porque si no el tema nos hubiera quedado ahí tirado, abandonado. Y la verdad que lo hicimos con píntalo de negro y yo había probado por ahí algunas otras canciones. Ahora no me acuerdo bien. Pero los tonos daban, redaban para mezclarlo con el tema del potro que a mí me encanta. El otro día me trajo Ale, la que era la novia, la señora, ¿no? De Rodrigo me trajo una remera de él y la tengo ahí, no sé, todo se dio... La tesoraza. Sí, no, ni hablar, ¿viste? Y aparte, yo a mí lo admiraba, ¿viste? Me parecía que era un tipo muy rockero, más allá de la música que toca, porque a mí me parecía que eran las actitudes, ¿no? Los que nos conocíamos un poco al potro, él, bueno, cuando nos veíamos, era siempre la noche, ¿viste? Todo era muy verticioso. En la biblioteca al sol. No, en la biblioteca al sol, menos al sol, era más nocturne. Pero bueno, él siempre decía que quería hacer un disco de rock, si no hubiera pasado lo trágico, lo trágico, el trágico asignante que tuvo y su desaparición, ¿no? Yo creo que se hubiera mandado un disco de rock, claramente. Y aparte, él siempre como que nombraba a Charlie García y estaba muy, lo tenía muy presente al rock. A mí me parece, esto está bueno, claro, para ir para los pibes que son más chicos, nosotros ya somos dos viejos guerreros del rock and roll, pero por ahí los chicos, está bueno hablarlo, antes las bandas no lo hacían. Ser rockero no pasa a veces por lo que tocas o por si tomás cosas, o si te destruís la mente. Esas son elecciones que hace cada uno en su vida, ¿viste? Si uno se quiere destruir o no. Es la actitud, me parece. Y bueno, yo estoy muy contento porque hicimos el video este que es en la gira, la gira que hicimos el año pasado y muestra un poco, nosotros teníamos que hacer algo con el cariño de la gente. Yo sigo hablando acá, pero lo tengo acá. No, aguanta. Estoy muy acostumbrado acá, ¿viste? Así, doble. Ahí está, ahí está. Sí, no, no, está bien, pero viste, yo me iba acostumbrado a hablar de eso. Está muy bien. Y necesitábamos mostrar un poco ese del cariño de la gente, ¿viste? Y a partir de la mitad del video en adelante, está lleno de abrazos, está ahí, ¿viste? El cariño ahí de la gente cuando nos va, cuando llevamos al lugar, en el hotel. Jóvenes se hizo una banda muy federal, todos los fines de semana tocando. Está buenísimo eso, ¿no? Está buenísimo, ¿viste? Nos tiene ocupados. Y además el hecho de estar en esa dinámica también. Ustedes son una banda muy querida, en el ambiente. Y ahora me hacen ensayar porque viene la trastienda, ¿viste? El 23. Porque si no, no ensayamos. Está con lista, Bruno, ¿tienen la lista de los temas? Todavía seguimos con esa temática, no hay lista. No, no hay lista de temas. Pero bueno, sí sé que tenemos que presentar, y tengo que intentarlo, porque por ejemplo, nosotros presentamos Pánico cuando salió el disco. Sí. Y nunca hicimos los temas de Pánico, entero, hicimos cinco. Sí. O sea, ¿viste? Porque a mí me pintan del momento, ¿viste? Claro, claro. Y entonces ahora igual lo estamos ensayando. Y el último disco es Latte, ¿no? El último es Latte. Sí. Y ahí vas a realizar. Y ya estamos ensayando todo Latte. Muy bien, bueno. Estamos actualizados. Porque tengo que intentar meter una vez en la vida, o sea, en la presentación del disco, meter el disco, que no lo hice nunca. ¿De acuerdo? Cuando fuimos hace mil años, cuando estaba, bueno, habían salido de la banda, que hicieron los obras, eso, tremendo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. En esa sala mítica. Sí. ¿Te pensás que, estamos hablando casi 15, 14 años atrás, notás que el tiempo pasó rápido, ¿no? ¿Cómo vivís un poco así la vida, además con la intensidad de la música, no? Con esto de tocar. No te preocupes. Se me cayeron las gotitas. ¿Puedo o no? La dejá, después la agarramos. Después la agarramos. Si no le muevo de ahí, la cámara empieza. ¿Para qué te las agarró yo? Vos te... No te preocupes, igual son ahí para respirar. Bueno, ahora el ataque eléctrico. ¿De qué? Después voy a hacer un mangazo, voy a hacer un mangazo, no voy a poner la marca, pero hago así. Señores, por favor, mándenme un stock. De estos. De Dex. De Dex. Este, no, nosotros tocando todos los fines de semana yo no me doy cuenta. A veces digo como, viste, si, un eterno adolescente y sin querer hacerme el, viste, el pendejo. Nada, tocar me mantiene vivo. No quiero estar en mi casa por ahí 21 días porque, nada, agarro la noche, así, no sé qué hacer, viste, igual la soy manija. Me tiene ocupado tocar. La mente. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. La mente. Aparte que sos lo que tu hábitat natural, también es lo que le gusta y demás. A mí me gusta, me gusta ir en el micro. Compartir. Sí. Con los amigos. Sé que es más seguro el avión que un micro, ponele, pero me gusta ir en el micro. Sí. Ojalá fueran compatibles las dos cosas. Con el tiempo. Claro, con el tiempo. Claro, el avión cree que es un corto plazo y el micro tiene que estar un ratito más. Sí, aparte en el avión, viste, hay un momento. Te ponés nervioso. Ya, viste, son muy chiquitos los asientos. Sí, está como la fiesta muy pegada. Tentan 10 pasajes menos y a grandes los asientos. Vos vas así, viste. Sí. Entonces, y de al lado ya, viste, si tenés un viejo que es... Claro, ya le estás fatigando. Ya te mira, viste. Re molesto. Pero están viajando mucho en el avión, ¿verdad? Sí, por ahí, cuando podemos ir. Lo que pasa es que eso también hace... Yo trato de que nosotros siempre laburemos, somos como 14, viste. Sí, es un montón de gastos. Y yo trato de que laburemos. Por ahí si vamos en el avión tenemos que ir 11 y... Sí, se reducen los costos. Sí, es más complicado, sabemos lo que tocamos. Y hay que dejar gente sin trabajo ese día. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, si es un recital, por ahí, bueno, vamos y volvemos. Pero si son dos o tres, no dejamos sin laburo. Tratamos de ir en micro, no dejamos sin laburo a... Estamos bien. Algunos. La cooperativa Jóvenes por Lucero. Sí, sí, tratamos de que laburen todo, viste. Está muy bien, está muy bien. Acá Bruno está laburando también, mandando las redes. Estamos en vivo. Estamos en vivo, volvimos al vivo, como te acordás antiguamente. Bien, bien. Hemos vuelto, estamos en vivo a este horario, en horario vivo. Después tenemos 22.30, la rep. Porque si llegás y, uh, está el Totti, me perdí, uh, bueno, 22.30, podés volver a verlo. Y a las 2 de la madrugada, el horario más Walking Dead. Ahí lo veo yo. A las 2 de la mañana. Ahí, al lado. Está bien, está bien. Voy a decir que nosotros vamos a estar tres veces hoy, en menos de 12 horas. Claro, vamos a ver un montón. ¿Tres veces en la tele? ¡Qué genio que somos! Qué cabrón. Vamos a triplicar. Amigo, ¿tocamos un poquito de música? Lo que quieras. Lo que quieras. El libro albedrío. Mirá, yo, antes, por ahí muchos no saben, pero antes de que Jóvenes por Río Cero, no, yo te estoy haciendo una startup. Antes de que Jóvenes por Río Cero progrese, hace muchos años, antes del 2001, la crisis y todo eso, yo tocaba la guitarra en el subte, pedía monedas en la calle. Después, gracias a Dios, todo fue creciendo. Pero pasaban las señoras y yo tocaba este. Y yo tocaba este, decía. Rosa, rosa, la maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce plena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca. Y entonces las señoras ponían. Ahí, mirá, prestamos atención. Las señoras ponían, ¿viste? Ponían ahí. Y si no, le tocaba a las señoras. Esa. Leonardo Fabio. Esa ya me olvidó. ¿Te suena todo eso? No, somos nuestras tías, ¿no? Y yo, dice. Yo la recuerdo ahora. Y ahí te engancho, ¿eh? Y dice. Por más que quieras sacarnos de nuestro lugar. Muy bien. Y pienses que solo somos un puñado de gotas. No, no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos, vos que solo estás. Quiero escuchar al estudio que dice. Hay un montón ahí, ¿eh? Y ahí te engancho una de jóvenes. Esta noche me voy a ir. Voy a alejarme de este lugar. Quiero que sepas que te quedás con una parte de mí. Es tan fuerte el rock and roll, mi amor. Es tan fuerte el rock and roll, mi amor. Carucha, amigo. Siempre serás mi gran amigo. Y no te empiezo a abandonar. Ahí está, ahí está. Porque se le salió este cosito, ¿viste? Sí, suele pasar. Y ahí me queda. Entonces, si le saco el otro, ahí está. Lo tiro acá. Queda acá en el Canal de la Música. Vamos, está bien. Ahí está. Lo sorteamos por un peso. Toti, ¿te acordás que esa charla que teníamos, interminable y todo, pero había una palabra que hubo un pronunciero que en realidad sos vos, es el motor, aparte de tu presencia, el tono vocal, todo. Pero hablábamos una... Me voy a parar, ¿eh? Me voy a parar el de beso en la cama. El pasito de... Que tenía que haber un paso cuando hacíamos la canción. Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo sería ese? Era un tip. Este si estás tocando y querés un poco emparentarte con los jóvenes por los dos, pero tiene unos tips acá. Es como una suerte de escuelita de rock. Es una cadencia que yo hacía, más allá de la composición. Yo cuando vivía con mi vieja en Dubano, yo decía, bueno, para que salte la monada, pensaba yo todavía con mis sueños de 16 años, ¿no? Tenía 16, 15 años y le decías, para que salte la monada, ¿cómo sería? Y yo pensaba, la monada salta así de mi vieja. Entonces yo pensaba, ¿viste? Y yo me movía con el colchón, ¿no? Entonces así hacían el colchón. Entonces le decían... No me arrepiento De haber venido hasta acá Y yo hice una hora A cada una hora Para volverte... Y dice, al revés, tratando de mover la silla, que no se mueve. Para volverte a ver... Y si no, dice... Dice... Cuando vuelca en esa arena... Está bueno. Y ahora está así de vos... Acá me ves... Acá me tenés... Puedo dejar todo... Esto es como que haces una cadencia, ¿viste? Está bueno la caja, ya boli. Y yo busco las melodías por ahí, no sé, si tenemos un do y un sol, esto es para todos los que están haciendo... Está bueno, está bueno. Entonces, por ejemplo, agarramos un do y un sol y, por ejemplo, le querés decir una piba, no sé, Onele... Entonces, Onele... Sería así, si decís a tu chica, no puedo estar sin verte... No te crean alguna minita... Ahí, Onele... No puedo estar sin verte, mi amor, yo te extraño, estoy sin vos... la noche... Entonces, sí, 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 todo el... Sí, no hay que esperar. Eso está bueno para los que están ahí empezando a tocar, es una cadencia también muy de fogón, ¿no? Es una clínica del toti, es muy de fogón, ¿viste? Y eso siempre, vos donde estés, viste, que estás al fogón en Villa Gesell, que sos jovencito, estás en la arena, tocaron todos... Esa pintaba. Esa pintaba, sí. Nos subíamos arriba de donde se ponen los bañeros, viste, a mirar ahí, ahí con la... Claro, de campeón. Hacía el beatbox, todo, porque no había aparato de instrumentos, se montó con la boca, todo. Ah, claro, todo así, no, no, y aparte había una guitarra solera y estaba desafinada y le faltaba una cuerda, era difícil, pero ahí estaban las chicas y ahí estábamos todos y esa es buena y vos bajás ahí a lo campeón. Te extraño, yo no puedo estar sin vos, mi amor. Está bonita. Está buena esa cadencia, es muy de fogonera. Toti, justamente, toda esta trayectoria que tenés como artista, todo además, sos divino, siempre, así muy abierto con la gente, con el público y además, bueno, yo te conozco, hay una amistad, todo, pero traspasa la pantalla un poco, eso se nota y por eso el cariño de la gente. Recuerdo cuando, el primer día que llegó una canción tuya, la que tocaste recién al estadio y ahí era una emoción, una noche que dijimos, boludo, ¿sabés que hoy en la cancha estaban sonando la canción? Descontrolado. Descontrolado. Esa fue la primera, después varios agarraron, Lobo, por ejemplo, de gimnasia, la agarraron, igual yo la había hecho porque me dicen Lobo a mí, mis amigos, pero por el mail que tenía que era Muchacho Lobo, ella me echabé la edad, era una película, de los años 80. Con Michael Fox. Con Michael Fox. Con Michael Fox y jugaba al Vasco. Jugaba al Vasco, el muchacho lobo. Entonces, ¿viste? Es verdad, jugaba al Vasco. Jugaba al Vasco. Y bueno, nada, cuando llegó, me acuerdo que Boca la cantó y después empezaron a cantar en Alianza Lima, Perú. Y bueno, y después de ahí para arriba se fue, no sé, Costa Rica, no sé, me decían, yo no sabía ni que había equipo de fútbol allá. Pero eso, ahí se veía reflejado, por lo menos. Sí, sí, ahí. Sí, no, no, pero no por la, no por la, porque la cantaba la hecha. En otros países. Sí, sí, ahí sí. Qué grande. Pero no, no se ve reflejado por ahí, se ve reflejado en cómo rebotan las radios, ¿viste? Es terrible. Esas cosas, o sea, la canta Boca y después ya te suena en todos lados. Y antes de eso incluso la había agarrado, creo que es Costa Febre, yo no entiendo mucho el fútbol, Costa Febre era el de River y ese la pasaba siempre, antes que la cante Boca. Entonces ya estaba medio en el fútbol la canción. Vamos a invitar a toda la gente. Es muy loco. Para que me vaya a parar le va a sonar a mi amigo también. Gracias por venir, amigo. Bueno, invita a toda la gente. Gracias, amigo, a vos, yo te quiero mucho. Yo también. Sigo perdiendo cosas. Son todas cosas del asma, son muy asmáticos. Invitada a toda esa cámara a lo que va a ser la gran presentación el viernes, ahí en la trastienda, el próximo viernes, el próximo, obviamente no mañana, el próximo. El 23, el 23, en trastienda, señoras y señores, jóvenes por dioceros y pueden entrar a partir de 5 años sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. Está buenísimo verlos a todos con los niños porque antes, viste, se mento muy tarde y bueno, no había, era todo muy raro. No había una cara, no había caras. Ahora veo las caras, es ahora y se pone buenísimo. Me gusta verlos con sus hijos ahí saltando en la valla cuidando que nadie los apretuje. Muchas gracias a todos. Gracias M-Rock. Bueno, nos vamos con el tema de los jóvenes video. Gracias. ahí está. No, vamos, vamos. Estoy con Garucha en M-Rock. Yo hago canción al toque. Muchas gracias, gracias por todo.